probando 1, 2, 3 bueno, muy buenas tardes el presente video es para hacer una presentación rapidita de como usted va a trabajar este producto cartográfico en su presentación de tesis en primer lugar bueno, le digo que si tuve trabajo pensé que le iba a enviar a mediodía la información y vean, ya son casi las 3 de la tarde 4 de la tarde en este momento bueno, la cuestión es la siguiente en primer lugar usted debe, ya le envié un producto que corresponde a que corresponde a déjeme cerrar aquí le envié un producto correspondiente son las cartas de cartografía nacional se las envié ayer cartas de referencia usted debe descargar este archivo este archivo directamente de 20 megas y usted va a descargar la información y la va a pegar en su disco C va a crear una carpeta que se llama SIG mejor dicho, yo le voy a enviar a usted este archivo comprimido menos con las cartas que están aquí internamente porque las cartas me van a pesar aquí las tengo simplemente usted la va a descomprimir y las va a poner así de esta manera y después bueno, elimine el comprimido directamente eso es para que las cartas sincronicen al momento de trabajar con el proyecto directamente después que usted haga eso va a descargar el otro archivo también que se va a llamar SIG ya lo voy a comprimir aquí directamente aquí está este que está aquí usted lo va a descomprimir y bueno, se llama la carpeta SIG usted simplemente descomprime y ahí ya está listamente creado luego después aquí está la carpeta creada y bueno, usted lo va a abrir y posteriormente bueno, las cartas de cartografía nacional que usted me envió que están referenciadas las va a descomprimir y las pega aquí directamente seguidamente va a abrir su QGIS en la versión en la versión 3.18 directamente en la versión 3.16 disculpe la última versión como le explico directamente le indique usted va a ir a QGIS directamente y va a descargar ese proyecto tiene que estar en esta versión para que no tenga tanto problema en la sincronización de los datos porque recuerde que esto fue generado en mi computador entonces por eso le indico que tiene que crear una carpeta y guardarla en disco C con el nombre de SIG como el producto que le voy a enviar directamente entonces bueno descarga la versión de QGIS la 3.16 pero no esta que usted ve aquí porque esta es la de largo plazo va a descargar la que está más abajo si es para 16 o 32 BIC esa es la que usted va a descargar bueno yo trabajé el proyecto en 64 BIC directamente este pesa 380 MB aproximadamente pesa uno cada uno directamente si es para 64 y 32 bueno después bueno inicia su QGIS el 3.19 vean de que yo tengo aquí QGIS 2.18 todavía tengo instalado y tengo la nueva versión 3.20 también instalada pero estos son los accesos directos para abrir cada uno de los programas lo tengo en una sola carpeta entonces bueno vamos a esperar que inicie el QGIS directamente y en un momento vuelvo bueno ya inició QGIS ya lo tengo aquí directamente entonces vean lo siguiente voy a dejar uno nuevo para eliminar esto entonces vean lo siguiente usted va a descargar la información la guarda en su disco C entonces usted va a tener el QGIS de la siguiente manera tenemos capa E de capas y aquí también tiene que activar el panel de navegador tanto el 1 o el 2 cualquiera los dos sirve yo tengo el panel navegador 1 listo que es este que está aquí lo va a activar y aquí observo yo la información que yo tengo dentro del disco usted se viene para acá en disco C y aquí va a aparecer la carpeta llamada SIC la que yo le envié con toda la información interna y usted la va a descomprimir dentro de disco C se viene para acá y bueno aquí está toda la información entonces te voy a buscar el formato en Geopack que se llama Pedul este formato fue transformado este es el original del Pedul 1 creo que fue el que usted me envió directamente yo los borré yo los borré porque tenía mucha información aquí está plano 6 plano 7 yo creo que ese es el plano 6 exactamente ese es el plano 6 ajá ese fue lo que yo descargué el plano 6 fue el que usted me envió ajá ese fue el que de ahí fue donde salió esa información directamente y como se hace eso bueno aquí en la opción de proyectos hay una opción que se llama importar exportar capa y aquí es importar la capa del DWG yo le doy click aquí y entonces lo importante que hay que saber en qué sistema de proyección está ese ese formato yo le doy click aquí lo coloco en canoa busco el DWG vean que aquí está uno aquí aquí estaba había una capa por ahí yo borré todo eso lo borré pues directamente genero y entonces ¿qué significa? que eso tardaba un buen tiempo por eso fue que tardé porque eso tiene imagínese usted la cantidad de basura que tiene había uno que tenía 90.000 atributos por eso es que tardé tanto en revisar la información y llevarla pues entonces eso me va a generar un proyecto especial directamente y así me lo trajo directamente entonces yo le doy combinar las capas y me genera uno solo no me genera tanta basura en la ventana de capas directamente a través de este importador de DWG entonces aquí en el pedul y él crea de una vez el formato porque él crea un formato vean de que aquí aparece él crea el formato aquí está paquete destino él crea un geopack aquí está este fue el que yo creé bajo este elemento y el geopack pesa 36 tengo uno de capas nacional y la región que usted me envió acuérdese que usted me envió la región cancelar entonces vean de que ahí fue donde yo creé eso y bueno aquí está toda esa información pletida aquí está mire blog toda esta información interna que él tiene ahí está entonces yo creé ahí mismo yo guardé el proyecto interno lo jaló para acá y ahí va a guardar el proyecto ahí está este es el proyecto entonces vean el proyecto consta de lo distribuir de la siguiente manera cuatro capas cuatro productos político administrativo que es el primero que vamos a observar el pedul en donde hay una combinación de de formatos bueno son formatos CAC y formatos también en Chefay pero ahora están como un geopack directamente la prueba piloto del catastro las cartas de cartografía aquí están las cartas que usted me envió ahí están usted tiene que pegar la juro antes de hacer esto y bueno dos servidores de BIC y OMS ahí están estos dos para los efectos pues debería y tendría que tener instalado este plugin que se hace se llama HCMGIS o en su defecto en el curso que yo recomiendo Quiz Mac Server directamente no sé si lo recuerda cuando usted hizo el curso conmigo revise los videos y descargo los videos los apunta ahí está y bueno él me da la galería OSM este es el que estoy utilizando OSM estándar ahí está directamente ahí está entonces bueno ahí están esos son los dos entonces bueno veo la situación política administrativa de Venezuela su ubicación desde el punto de vista espacial político al norte del continente suramericano directamente bueno y con mar caribe conjuntamente aquí están sus límites internacionales ahí están entonces bueno él está configurado bajo un sistema de escala a medida que yo voy avanzando al punto de original del área de estudio de trabajo van apareciendo las capas entonces aquí por lo menos no hay el primero y ya me aparece lo que es Colombia y Brasil eso es muy fácil eso simplemente lo que hay que ir se va directamente a clic derecho apropiado de la capa y eso se configura en la opción de escala usted puede hacer las mejoras si usted quiere pero lo puede hacer ahí entonces va a una opción que se llama representación y aquí aparece ¿ves? directamente a este la primera capa no está configurada pero la que es por lo menos fronteras y límites sí y ahí está ¿ves? está configurada a un mínimo que aparezca a partir de un millón quinientos mil hasta un máximo de ochocientos mil va a aparecer después de ochocientos mil desaparece la capa directamente ¿ves? y así están cada una de las capas directamente entonces bueno a lo que me acerco más le doy un clic me echo con el ratón con la bolita bueno voy hacia adelante y va apareciendo ya aparece la situación política estadal bueno aparecen los estados le doy otro clic más vean él se va acercando sigue estando en estado le doy otro clic más sigue le doy otro clic más otro clic y automáticamente ya van van a aparecer lo que es la parte de municipios directamente entonces bueno continuando aquí que estaba haciendo unos ajustes ingeniero entonces bueno vean de que seguidamente bueno voy avanzando ya la voy avanzando y vean que ya me aparece lo que es la parte municipal desaparece la parte de estado ya tenemos municipios ya directamente vean me voy para atrás y bueno ubico el área de estudio está por aquí exactamente voy avanzando ya tenemos aquí está mire aquí está el municipio juan germán rocio aquí aparece aquí está la zona voy avanzando entonces ya va a nivel de parroquia entonces tenemos parroquia san juan de los morros voy avanzando ya me aparece lo que se llama la poligonal urbana voy avanzando un poquito sigue apareciendo entonces bueno aquí ya empiezo a activar entonces vean de que al momento de a una escala más o menos a cuatro millones si más o menos así cuatrocientos y picas exactamente cuando avanzo mi primera capa que aparece es la zonificación del municipio directamente con con este la poligonal urbana directamente entonces cuando sigo avanzando directamente sigo avanzando entonces me aparece ya empiezan a aparecer elementos importantes como la región de zika vean que me aparecen los puntos la cota elementos importantes vean de aquí sigo avanzando entonces yo ya puedo entonces quitar aquí una capa quito esta capa no la quiero ver vean de que ya tengo lo que es la parte polilíneas todo lo que es y me aparecen las curvas de nivel vean que incluso las curvas de nivel las generé con un a los falsas de 12.5 mucho mejor directamente solamente que las que están la curva están de nivel solamente dentro del límite de la poligonal más nada para que sea un poquito mejor entonces voy avanzando vean de que automáticamente se activa incluso hice una verificación vean de que este punto geodésico está sobre la cota 513 aquí está la 480 hice una medición y si más o menos tiene una precisión muy exacta a nivel altitudinal la cota vean aquí está el punto el vértice del mirador de la red geodésica y bueno vean de que ya me aparece un informe ya lo que es la parte del proyecto directamente aparece la zonificación vean que aquí aparece la zonificación el R1 aquí se hizo una zonificación en función al uso del suelo en función a lotes de terreno eso vendría a ser como decir en las ciudades antiguas como en el caso de Mérida Mérida su sistema dentro del casco histórico de la ciudad es un sistema cuadriculado y así también es para el Táchira para Trujillo tenía el sistema original colonial de la época fundacional que era la manzana directamente y eso bueno aquí se establece a través de lotes directamente en cuanto al título le hice un pequeño un pequeño este acortamiento para el empoderamiento de la gestión municipal bueno desde el municipio aquí como se coloca bueno me vengo por acá en editar se viene donde dice ver disculpe se viene aquí en ilustración aquí me vengo aquí en la opción de etiqueta títulos le digo aquí y aquí lo puedo acomodar voy a acomodarlo de una vez para que usted me hizo el comentario por el whatsapp aplico y acepto y ahí está directamente entonces vean de que ya aquí ya puedo empezar a hacer lo que realmente me vengo aquí al casco al casco de la ciudad donde está la plaza Bolívar entonces aquí observamos tres niveles de sectorización o zonificación o uso de suelo tenemos el que es recurso natural lo que es el RNN municipal tenemos el R7 el R5 el R3 y tenemos otro por ahí otro que está por aquí si el R3 otro que está aquí no entra y hice un pequeño ejemplo donde cuando me vengo para acá vean de que ya observo aquí lo que se llama los lotes de terreno directamente con sus códigos que es el siguiente lote que se activa finalmente el siguiente lote sería el catastro prueba piloto donde nosotros podríamos hablar de lo que es la automatización de ese levantamiento para poder generar lo que se llama el empoderamiento de la gestión pública y ese empoderamiento tiene que ver con la recolección en este caso la recolección de lo que se llama los impuestos municipales a través de todos los impuestos aseo derecho de frente todo lo que pues estaría estableciendo las ordenanzas la cámara municipal para poder en este caso el municipio tenga un ingreso propio y poder solventar ya que el situado constitucional pues no le alcanza ni siquiera para mantener ni siquiera el sistema de aseo urbano entonces qué significa eso que a través de un catastro donde se automatice que esté en este caso la data espacial esté directamente ligada cruzada con lo que es la parte de fiscalización y recaudación convertiría un potencial importante en la mejora de recaudación para poder invertir dentro del municipio en las mejoras de infraestructura cloacas vialidad electricidad todos esos elementos podrían establecerse en proyectos en un pedul directamente pero para poder en ese caso habría que hacer un nuevo levantamiento del pedul porque resulta ser de que la información espacial no tiene mucha con relación a lo que nosotros observamos por lo menos esto es una imagen del google big satélite directamente y google big satélite pues me da una pequeña a través de otras herramientas por lo menos del convertidor mac yo puedo descargar algunas imágenes como yo le envía a usted ese video como podría descargar hasta de 0.5 pero lo más lógico sería por restitución fotogamétrica a través de drones porque porque si nosotros nos vamos a la cartografía 15000 de la zona vean que la voy a activar directamente y vamos a observar directamente vean aquí están las cartas voy a apagar un poquito la piloto entonces bueno vean que aquí observo todo lo que es la digitalización de todo bueno aquí observo todos esos elementos y si yo activo la información que usted me dio bueno si tiene alguna relación pero vean los desplazamientos vean los errores con respecto a esta cartografía a estos productos cartográficos pues directamente entonces hay muchos elementos faltantes hay muchos elementos desplazados incluso también con las vialidades bueno habría que sentarse a través de productos fotogamétricos vuelos fotogamétricos dentro de la ciudad para poder y restitución para poder tener un mejor producto de digitalización a nivel de inmuebles que sería lo más interesante de este punto pero finalmente lo que nos interesa es que este proyecto a través de la oficina de catastro y la de ordenamiento territorial de la alcaldía en este caso permitiría desde el punto de vista generar una planificación para los próximos 20 y 50 años de la ciudad desde el punto de vista cómo se va a planificar las áreas de vertederos las áreas de servicios tanto de cementerios muchos elementos que tendrían que tener reubicación porque este pedul que yo estuve verificando incluso tiene algunas zonas donde se planificaron avenidas y no hay avenidas resulta ser de que hay urbanizaciones le voy a hacer un ejemplo por ejemplo el pedula aquí a nivel de sistema de líneas exactamente aquí está el sistema de líneas yo voy a apagar un poquito el sistema de línea de que aquí yo por aquí yo estuve mirando voy a apagar las cartas también exactamente hay una planificación de vialidad muy muy si con mire calza corresponde pues como se dice la vialidad con con estos elementos de los drenajes incluso la el ajuste de la poligonal ahorita lo explico bueno por lo menos aquí hay unos elementos vean exactamente hasta aquí llega el límite de las casas que usted me vio algunas si corresponden vean algunos edificios si corresponden otros no corresponden directamente pero este déjame llevar las líneas propiedades aquí en representación vamos a llevarlo hasta hasta 2.500 desde cuando me vengo para acá 4.000 2.500 vean de que aquí está el estadio vean que si corresponde vean pero observe aquí aquí hay una vialidad yo creo que yo borré eso esto corresponde esta vialidad habían unas zonas aquí está esta que está aquí esto aquí es una vialidad si no me equivoco está de color amarillo vamos vamos a ver aquí vialidad propuesta vean aquí dice una vialidad propuesta vean entonces resulta ser de que la vialidad ya les amparo una organización en todo el medio vean entonces el pedul tiene esto es como una conexión aquí es como una vialidad propuesta que venía a continuación de esta avenida y que lamentablemente ya le atravesaron una urbanización y así hay muchos casos más que se repiten dentro de esta data que yo estoy observando entonces bueno me he dicho lo que se ahí se ahí se da entender y se verifica todo lo que está en amarillo que son vialidades que podrían estar en propuestas vean las que están amarillas son vialidades en propuestas vean y yo la apago aquí y miren no ya hay urbanizaciones que se han generado lamentablemente el pedul tenía una masificación muy buena con respecto a las vialidades que se iban a generar las nuevas propuestas viales y lamentablemente les han atravesado este este nuevos asentamientos urbanísticos que lamentablemente lo que hacen es desorganizar todo lo que es la parte espacial de la ciudad como se planeó con los arquitectos los geógrafos que dígame eso fue en el año 93 ya para que esas vialidades propuestas estuvieran ya por lo menos establecidas y no se establecieron lamentablemente entonces que pasa que la mancha urbana sigue avanzando pero con menos propuestas viales lo que va a conllevar que la ciudad en un futuro sea un totalmente un congetamiento vehicular este como se dice pesado del punto de vista claro habría que hacer una verificación ahorita el empobrecimiento del municipio se ha generado el abandono de muchas propiedades de muchos inmuebles en la misma situación pues ya se observa que ya no se observa ni cola porque bueno la situación del combustible mantener un carro todo eso son otros factores pero si realmente venezuela hubiera venido en el boom de crecimiento como venía hasta el 2010 por la por la explotación petrolera que se venía lamentablemente pues si hubiéramos mantenido el mismo sistema sostenible de de ingresos y de mal de despifarro pues se hubieran hecho algunas de esas propuestas viales pero díganme este pedul fue hecho en el no sé cuándo fue hecho este pedul pues entonces hay zonas que lamentablemente las propuestas viales ya les amparan urbanizaciones barrios no se sabe qué es lo que hay en esa zona entonces bueno esa era una de las opciones que hago acotar entonces qué significa esto entonces el proyecto está bajo un sistema de capas en este caso que ya son Geopack y también Chepay directamente dos Chepay es lo que hay directamente uno dos es lo que hay en que uno es parcelas y manzanas uno está en Geopay y el otro sí está en Chepay que está dentro de la carpeta directamente entonces si me voy a la zona piloto para lo que es ya la parte de gestión automatización para tener la cruza de una data para esta información espacial entonces vean lo siguiente aquí nosotros establecimos una pequeña prueba piloto donde bueno tenemos manzanas parcelas de acuerdo al uso el uso del suelo la manzana está en el R3 en el R3 que eso tiene un significado del punto de vista que son lotes de terreno por aquí está la leyenda yo se la dejé no la elimine aquí aparece aquí está la leyenda está dentro del mismo proyecto donde aparecen los aquí está este cementerio servicio de cementerio reserva nacional municipal se llama el RNN son industrial aquí le dejé los colores y esos son los mismos colores que están en la capa de zonificación y entonces la zonificación el uso del suelo y los lotes se establecieron vamos a decir así hay manzanas gigantes entre 80 y 20 hectáreas 140 y 200 250 300 que se han desarrollado zonas residenciales tanto edificios casas barrios se han desarrollado dentro de estos renglones que establece la zonificación y me parece muy bien desde el punto de vista habría que verificar si realmente esos lotes se reducieron si dentro de todos esos lotes existen residencias zonas residenciales de tipo bajo medio alto a través de los de las clases sociales clase media alta baja pobreza extrema habría que ver hacer una verificación de campo de esos elementos y finalmente bueno vamos a hacer la pruebita aquí me vengo para acá vean de que a lo que me voy a la zona piloto que la hice en todo el casco del central del municipio en la capital pues simplemente vean que tenemos reserva nacional me paro sobre sobre la capa de manzana y automáticamente con el identificador toco este sistema ahí está y vean que me aparece lo siguiente esto es un esto es lo que se llama un formulario de edición avanzada para aplicado para el catástrofe esto es simplificado solamente para solamente manzanas bueno tenemos municipio parroquia la base de datos sistema sector catastral sector reserva nacional de municipio ámbito urbano manzana 000 zonificación área verde y si llegase a haber una web para el municipio donde yo pudiera en este caso el el dueño del inmueble podría verificar su dato a través de conectores web nosotros lo podemos verificar también pero esto ya se haría en un visor directamente pero por lo menos los técnicos dentro de lo que es la parte de recaudación catastro y ordenación y fiscalización podrían manejar este sistema y podrían verificar si por lo menos el que va a solicitar una 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 certificación catastral está al día en todos los servicios y a través de este interconector aquí que se puede generar yo lo puedo verificar si yo le doy clic aquí automáticamente vean que se activa google chrome y veo lo que es lo único que tiene este municipio no sé si tendrá más pero esto es lo que tiene no tiene más nada es un pobre municipio porque si no tiene un sistema web donde todos sus usuarios puedan simplificar lo que es el pago a la basura lo que es el pago de derecho de frente célula catastral todos esos elementos que uno solicite para ponerse al día pues lamentablemente pues está frito del punto de vista viola la ley de simplificación de trámite pues así de simple y se conecta directamente y aquí yo puedo mejorarlo del punto de vista lo que pasa es que esto fue lo que me tardó más porque la versión ha cambiado mucho y me da otra mejor opción que lo vamos a dar en el otro ejemplo entonces yo vería esta primera parte si me voy a nivel de detalle si me voy a lo que es el inmueble hice una pequeña digitalización hice una sectorización de inmuebles de parcelas directamente me paro en parcelas y automáticamente toco el inmueble número uno entonces que pasa cuando yo toco el inmueble número uno vean de que aquí tengo ya otro tipo de gestión dentro de lo que se llama la ficha catastral tenemos lo que se llama la alcaldía bueno el logo los datos generales control ficha inscripción catastral sector vean la zonificación código anterior manzana parcela código catastral vean donde yo puedo generar san juan de las morros municipio yo puedo por lo menos si yo edito automáticamente mire yo puedo aquí este municipio es juan vean que ya está conectado a la data del chef ahí disculpen juan juan ay se me olvidó juan 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 a través de los códigos podría haber en este caso lo que es el documento de propiedad si es de a través del título de la tierra título del inmueble valoración económica vea tipos de construcción todos y lo que es ubicación de la parcela aquí en ubicación de la parcela hice esto el código ficha inscripción y vean aquí tendría que poner el código por lo menos para Mérida es 14 disculpe esto aquí tendría que yo mejorarlo y aquí hay algo muy bueno vean de que yo puedo ver la ubicación a través mire de un visor de OpenStream y si yo le doy clic aquí mire clic automáticamente ya puedo visualizar lo que usted me había dicho entonces supongamos que yo quisiera ver cualquier inmueble estoy tratando con la primera parcela le doy clic aquí y vean que automáticamente tengo aquí municipio yo lo activo ámbito urbano sector manzana parcela y también tengo un conector directamente que si esto está registrado a fiscalización le doy clic aquí y también se vuelve a abrir otra de la parcela esto lo hice en un local hall interno más nada para que tengan en cuenta y que es muy sencillo para hacerlo todo esto lo hice aquí directamente muy bueno vuelvo atrás a alcaldía y entonces vean de que aquí el cuyis tarda un poquito porque yo le hice aquí en los enlaces y vean de que yo ya puedo visualizar la página web si yo tuviera una página web como tiene que ser una página web pues bueno habría otras cosas esta es la misma página original que la que observe aquí en ubicación vean que le doy clic aquí y me vengo para acá y cuando toco el inmueble esta misma es la que está aquí enlazada directamente lo ve directamente eso tarda un poquito porque el cuyis tarda en conectarse pero lo que él se conecte en internet ya lo van a poder visualizar mucho mejor directamente directamente y bueno aquí vean de que yo toco aquí bueno aquí hay unos que no están vean voy tocando vean el inmueble yo puedo llenar todos estos datos y aquí los puedo simplificar y yo no necesito dar guis online porque aquí están mire directamente aquí está Venezuela mire cierro aquí y bueno empieza aquí y ahí se va a cargar todo lo que es la parte de lo que es la parte ahí se va cargando y hasta que llegue Venezuela pues directamente vean y va cargando eso ya él está conectado con internet directamente vean entonces vean de que es muy sencillo la conexión interna y esto me permite a mí lo que se llama gestión catastral a través de estos elementos yo puedo generar esto y esto sería un SIC esto es un tema demasiado fondo llenar esa base de datos implicaría demasiado tiempo pero hay que hacerlo eso tendría que hacerlo las alcaldías y los municipios entonces vean que tengo información tanto a nivel de catastro vean que si le vuelvo a click aquí me paro sobre la parcela y lo pongo lo puedo poner en edición para que él se conecte le doy click aquí y vean de que ahí está directamente bueno esta sería una pequeña presentación aquí tengo otro ejemplo también por aquí aquí ahí he hecho yo el primero aquí aquí está ve igualito ve sonificación área verde aquí aparece y esto aquí yo lo puedo empezar a agregar más elementos directamente directamente entonces bueno vean de que el proyecto bueno el proyecto se continúa siendo un proyecto esto tardó mucho fue pues bueno montar todos estos detalles directamente al sí a la gestión pública bueno esto se ve muy sencillo al decirlo pero a lo que yo para montarlo hay que echarle pues como se dice y bueno vean como le di las curvas de nivel los elementos vean de que aquí hay un seleccionado vean de que me calzó entonces vean lo siguiente el proyecto original del pedul como tal viene directamente estas están en capas de geográficas todas estas capas están en geográficas el pedul está en canoa todo el pedul está en canoa porque tengo problemas con la proyección entonces que decir que lo monté y después le dije vean si nosotros vemos la región de Zika municipal bueno esos si están 32.619 porque lo vi aquí está lo que usted me envió si está en 22.32 22.02 ahí está yo no sé si yo lo reproyecté bueno ahí está ajá los vértices vean que aquí los vértices me paro aquí aquí vemos los vértices ahí está mire el B59 los vértices de la poligonal si están en canoa vean que si vengo para acá aquí está 24.749 directamente porque eso está toda esa información está ahí yo lo que hice fue se almacena directamente entonces para no enrollarme para estar generando esa cantidad si no tuviera no le hubiera entregado el producto todavía entonces monté toda la información esta información que está aquí y simplemente se montó todo en canoa y simplemente le dije aquí al vuelo por favor llévelo al 2202 y ahí está en 2202 directamente para que tengan en cuenta directamente entonces vean de que es muy sencillo la información vean de que a lo que yo voy avanzo vean si yo quisiera por lo menos apago aquí esto es la vialidad lo que dice polilínea ahí está la zonificación y aquí aparece lo que usted me envió que a la final no lo utilicé esto fue lo que este medio y la revial ahí aparece ahí está este medio pero yo utilicé otra forma esta sectorización esto fue un ejemplo directo para poder mejorar y vean de que aquí están las curvas de nivel por aquí pasa la curva 420 bueno si le doy clic aquí ahí aparece ahí está directamente paro sobre la parcela le doy clic aquí y bueno ahí aparece exactamente entonces claro yo tengo que ponerlo en edición y bueno a lo que se espera en edición espero un momentico y actividad ya se conecta en web directamente para la ubicación vean que ya está ubicado le está enlazado esto lo generé con un plugin 2 web directamente esto ya está enlazado la ruta de esto está aquí directamente en disco C toda esa información está en disco C tiene que poner y aquí está mire mapa proyecto huarico esto sí está aquí si no lo utilicé no yo creo que no lo utilicé esto no es necesario esto se puede borrar una vez ajá no es necesario si estuviera conectado con el proyecto no lo deja borrar directamente entonces aquí está mire aquí está el proyecto aquí está el proyecto web si yo le doy click aquí esto está enrutado está enlazado y vea ahí aparece ahí aparece entonces bueno para que ahí tenga cualquier duda ingeniero cualquier duda me escriba al whatsapp podemos hacer un team view ahí rapidito para chequear la información entonces bueno lo voy a volver a poner igual como estaba para que usted lo vea en principio vean entonces vean lo siguiente aquí está ahí está en político administrativo entonces para guardarlo como lo hice yo para guardarlo el geopack él tiene la opción de guardar aquí y él guarda el proyecto pero yo vengo para acá y le digo guardar como y le digo geopack entonces busco aquí el proyecto ya va digo guardar como ya va déjame abrir aquí el panel de capas el navegador el navegador aquí está este que está aquí vengo aquí vengo aquí guardar como ajá en geopack aquí le digo pedul abrir y él me va a guardar la última sesión así como aparece aceptar y ya está guardado listo listo entonces voy aquí guardarlo listo ya está listo entonces bueno esta es la información entonces vean lo siguiente voy a comprimir la información de nuevo voy a cerrar aquí listo ya está guardado entonces voy a volver otra vez aquí a disco C voy a comprimir para enviar la información editar y enviarle el video directamente entonces esto aquí ajá esto aquí lo voy a eliminar lo voy a comprimir y bueno esto es lo que le voy a enviar al correo directamente entonces cualquier cuestión me avisa ya voy a editar el video para enviárselo estamos hablando amigo mío cuídese ah bueno ya el costo se lo diré cuando le envíe el correo directamente ya se lo envié por whatsapp bueno espero que esto le haya gustado este trabajo y de verdad que de que concha ya me duele la espalda pero bueno está bien aquí sentado dándole duro y bueno me queda el material para representarlo en un curso cuando yo quisiera por ahí un ejemplo de cómo se utiliza el SIG directamente